Gracias. 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 Bueno, buenos días Vamos a contar una historia En unos 40, 50 minutos De un trabajo que lleva ya casi 3 años Que hace referencia a Fusión de imágenes satelitales La famosísima fusión No es más que el resultado de la necesidad Que existe Mejorar la información Que en este caso serían imágenes satelitales De diferentes asesores Diferente resolución Y poder tener un producto con esa información Mucho mejor Que permita A los usuarios O a las personas que necesitan Esta información Hacer una aplicación específica Piense a uso cobertura del suelo Piense a identificar Contornos Objetos Hay cualquier cantidad de aplicaciones Para este tipo de imágenes Que son el resultado de fusión de la clase Es el producto de una tesis doctoral Que en este momento me encuentro desarrollando Y debo agradecer en este momento A dos estudiantes Que es Fernando Pineda Y a Oscar Ardila Quienes me colaboraron En la parte de la implementación De la herramienta web Con esta información Que se desarrolló Con un algoritmo llamado Fusión de imágenes satelitales Usando la transformada de web de JARP La agenda que tenemos preparada Para el día de hoy Es la siguiente Vamos a hacer una descripción breve De esta investigación Hablar de los objetivos De la metodología De la fusión de imágenes Usando esa transformada Como porque se hizo Los procesos de interacción web usuario Procesos para la fusión de imágenes Los diferentes resultados Que se obtuvieron Y por último Las conclusiones Esta investigación O esta presentación Lo que va a hacer Es mostrar a ustedes El algoritmo De la transformada de web de JARP Y de igual forma Se entregan unos resultados La correlación Que existe Entre las diferentes bandas De la imagen fusionada Con las imágenes originales Esta evaluación No es la más correcta Existen otros índices Que le permiten Indificar la calidad De la fusión En esencia Pues sería exactamente Lo que aparece allí Se hizo bajo Un software MATLAB Y se hizo bajo SILAB Bajo Este software libre Se trabajaron Imágenes Satellitales Íconos Una par cromática Y una multiespectral Se desarrolla Pues la herramienta web Para ofrecer Ese servicio de fusión Digamos que La novedad aquí Es poder ofrecer Ese servicio A quien Este interesado En fusionar Imágenes Que tengan De baja o alta resolución Entonces la idea Es que un usuario Donde se encuentre Pueda fusionar Ese imagen Con este algoritmo Que se propone La herramienta La herramienta Que se usa Para Para esta herramienta Pues se Drupal Como sistema De gestión De contenido Que permite Fácilmente Pues la integración De ese contenido Con las imágenes Satellitales Cuatro objetivos Fundamentales Se trazaron En esta presentación Y hacen referencia Primero Es el análisis Del algoritmo Matemático Pero desde una Vista muy sencillita No con Formulaciones Matemáticas Desde la misma Álgebra lineal Hasta la transformada De OELE Porque no tiene sentido Vamos a mostrar Es un ejemplo Muy sencillito De lo que hace Los conceptos Son mucho más Regulosos Porque en ellos Encontramos No solamente Espacios de Hilbert Productos Tensor Tanto en Una dimensión Y como es Que se proyecta O se traslada O se desarrolla En R2 Usamos función De paso Pero bidimensional Y una serie De operaciones Y de algoritmos Y de conceptos Matemáticos Mucho más rigurosos Que lo que nosotros Vamos a mostrar Porque lo que Vamos a mostrar Es algo muy sencillito Solamente sumas Y restas De promedios La implementación Que se hizo Esa transformada En el software Malab La evaluación Que se hace De esos métodos No solamente El que nosotros Procuremos Sino además En Malab Ya tiene predefinida Una serie De transformadas La idea Es coger Esas Esas Transformadas Que vienen Predefinidas A implementarlo Obtener las imágenes Fusionadas Compararlo Con la transformada Rápida De Google También hecho En Malab Y además Evaluar Lo que ocurrió Con la fusión De imágenes Usando SILAP Y por último Pues nada Ofrecer este servicio A usuarios Interesados En este tipo De procesamiento Que vuelvo a repetir Eso va a defender Muchísimo De Para qué Quieren las imágenes Fusionadas Normalmente O el objetivo Más importante Que me tracé En esta investigación Era Mantener esa riqueza Espectral Claro Ganando riqueza Espacial De todas maneras Todas las transformaciones Que se hacen Para funcionar Imágenes Ganan riqueza Espacial Pero degradan Sustancialmente La riqueza Espectral El objetivo Fundamental Era que ese color Que esa textura Se mantuviera En esa nueva Imágenes Fusionadas El procedimiento Metodológico Para la fusión De imágenes Usando esta Transformada De Google Es la siguiente Vuelvo a repetir Esto es Muy sencillito Lo que voy a apuntar Pero el fondo Es otro En esencia Pues se basa Propiedad Interlinealidad Eso significa Que se deben usar Píxeles vecinos ¿Para qué? Para sumarlos Restarlos Y dividirlos En este caso Pues se consideran Dos vecinos A y B Tal como aparece allí Y se transforma Sustituyéndolos Por un M y un N Donde vemos Que los estoy sumando Y los estoy dividiendo En dos Y también los resto Y lo divido en dos Esta es una Es un corte Que le hice A una imagen Pancromática Aparecen allí Como el 165 151 No son más Que los niveles Digitales Una escala De grises Dependiendo Como esté Codificado Para poderlo Representar Visualmente Esa misma matriz Que ustedes vieron allí Pues que se encuentra A la izquierda De ustedes Lo único que hago Es lo mismo Coger los vecinos Los vecinos En este caso Son 165 151 Pero en esta En esta parte Del algoritmo Lo que hago Es cogerlo De manera Horizontal Entonces allí Aparece El 165 Más el 151 Lo divido en dos Estoy construyendo Una nueva matriz Cada uno De esos pares Vecinos Cuya respuesta Estoy obteniendo Lo voy almacenando En una nueva matriz Que es la que aparece A la parte derecha No es más que Las sumas Y las restas Es decir Si yo quiero Construir Un nuevo ASO 1-1 Va a ser La suma Y la división De los dos elementos Que aparecen allá En la matriz original Y el siguiente Que sería El ASO 1-2 Va a ser La resta de ellos Tal cual Como se ve aquí Así sucesivamente Hasta obtener Esta nueva matriz Obteniendo Esta matriz anterior Ahora hago El mismo procedimiento Pero de manera Vertical Para poder construir Mi nueva matriz Que es esta Que se encuentra acá Pues no es más Que la suma De esos dos Y la división Por dos La resta De estos dos Los divido en dos Y así sucesivamente Voy almacenando Estos valores En esa nueva matriz Esta sería Entonces la matriz Resultado Luego Pues visualmente Como no podemos Ver las dos Al tiempo Lo único que yo hice Fue organizarlas Entonces Las que están En azul En el subrito azul El rojo El amarillo Y el morado Entonces lo único Que se van haciendo Es agrupándolos De tal forma Que voy a construir Una nueva matriz Que es la que se encuentra A la derecha Entonces el 157 El 110.5 159 159 154.5 Lo almacenando Como una Submatriz De la materia Resultante Y lo pongo En la parte superior Así sucesivamente Tal cual Como aparecen Esos colores Voy armando Una nueva matriz Entonces Entonces Esa 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 matriz Que está En rojo Pues no es más Que los coeficientes De aproximación De la imagen Cuando uno Está haciendo La formada De De Boabert Ellos hablan De las bajas Y altas frecuencias Digamos que Soy muy acudido En decir Que esas Altas y bajas frecuencias No es más Que una riqueza Espacial y espectral De una imagen De hecho Eso ya lo he dicho En varias partes Y la gente queda Bueno ¿Qué es lo que está diciendo? Porque eso no es más Que filtros Y como estamos aquí Contrando Estamos hablando De contornos De los objetos De una imagen Pero en esencia Esos numeritos Que aparecen allí Aplicando De la transformada No son más Que un filtro Horizontal Diagonal Y lo único Que estoy almacenando Son Esos valores Altos y bajos Que me van a determinar El comportamiento De los objetos Y Se clasifican En coeficientes De aproximación De la imagen Y en los coeficientes De detalle De la imagen Esos de detalle De la imagen Que más adelante Va a aparecer En una diapositiva Serán los verticales Los horizontales Y los diagonales Esa suma Es que se encontraba En la parte superior Izquierda Hago exactamente El mismo proceso Que hice Con la matriz Grandota ¿Sí? Y eso que estoy hablando De una de 4x4 Es imagínense Una de 24x24x24 Que sigue siendo pequeña Pero El mismo Digamos La misma esencia Que caracteriza De algoritmo Es lo mismo Que estoy aplicando Para obtenerla O sea No estoy haciendo nada raro Este es apenas el ejemplo Bueno Llego a suma Y la resta Y voy ubicando Esos valores Exactamente En esa nueva matriz De tal cual Como yo les conté La historia Y luego Lo único que hay Es organizarlos Ese proceso Que conté Por segunda vez Es el que se llama Segundo nivel De descomposición Si es una matriz O una imagen Porque toda Toda imagen Es una matriz Pero no toda matriz Es una imagen Esa matriz Que se vio allí Pues puede ser Tan grande Como ustedes se imaginen Y uno puede hacer Descomposiciones Y descomposiciones Hasta llegar A lo bien Pero Uno también Tendría que hacer El estudio De cuantos niveles De descomposición Serían los Rectos Y coherentes Para una fusión De imágenes Ese estudio También se hizo Y eso Hay una relación Matemática Que nos va a permitir Calcular Cuántas De cuántas Interacciones Debemos hacer Cuántos niveles De descomposición Debemos hacer De acuerdo a la resolución Espacial y espectral De una imagen Porque si hacemos Muchísimas descomposiciones Muchos niveles De descomposición Lo que uno está logrando Ahí es Degradar muchísimo La imagen Y la dispersión De tal forma Que no puede distinguir Los objetos Igual Igual Esto ya lo conté Pero esta ya Es para el segundo Nivel De descomposición El que está Ya en verde Pues no es más Que el segundo Nivel De descomposición Que se hizo Los otros Pues son Los coeficientes De detalle O horizontal Vertical Y diagonal Pero a esos No les apliqué Un segundo nivel Esos quedan Tal cual Si yo quisiera Aplicar un tercer Nivel De descomposición Tendría que hacerlo Con los numeritos Que se encuentren Arriba En este caso Es el 145.31 Pero como es Un solo dígito Pues no puedo Seguir descomponiendo Hasta ahí Llegaría Mi nivel De descomposición Con el ejemplo Que acabo de mostrar Listo Igual Aquí no es más Sino volver a contar La misma historia Con deficientes Más significativos Pero espectralmente Y espacialmente Que hace referencia Más a las altas Y bajas frecuencias Que en el mundo De los electrónicos Es más coherente Cuando digo De respuestas espaciales Espectrales Hace más referencia A la forma Como uno interpreta Los valores Que está dando Para representar La imagen La implementación Del algoritmo Matemático Para la fusión De imágenes Con una imagen Tíconos Se hizo Con una subimagen Del parque Simón Bolívar Digamos que Lo tomo Porque Es de fácil acceso Para nosotros No cogí otra imagen Diferente A una que fuera Muy lejos Para el desplazamiento Tenía que ir A verificar Sé las características Propias Del terreno Los elementos Que se encuentran Bueno Definidad de cosas Que uno puede Observar No solamente Como el usuario Del parque Sino como la persona Que está haciendo Un tratamiento Un procesamiento Digital de imágenes Esta es la subimagen Van cromática Esta es de un metro La anterior Multidespectral De cuatro metros La banda azul Verde roja El infrarrobo cercano Lo que se hizo Realmente Es lo siguiente Tengo una composición RGB En este caso Tomo un verdadero color Como la azul La verde Y la rojo Luego hago Una transformación A intensidad Matiz Y saturación Que son los componentes De color Es allí Vemos la intensidad La matiz Y la saturación Todo esto hasta el momento También se hizo en SILAP Pero de igual forma Se hizo con MATLAB Entonces Lo que hicimos Fue la transformación Bueno Esta es el color ahí Pero la voy a explicar A toda carrera Esa es la multidespectral La que entra Allá están las tres bandas Esas tres bandas Lo que hago Es transformar La intensidad Matiz Y saturación De la intensidad Matiz Y saturación Única y exclusivamente Cojo la intensidad De la intensidad Hago exactamente Lo que les conté Con el ejemplito De los números O sea que se hace Una descomposición En este caso De segundo nivel Porque una imagen Es de un metro Que es la pan cromática La otra es de cuatro metros Que es la multidespectral La relación es dos a la N Igual a cuatro Que sería la más grande O sea que la descomposición Sería dos Eso lo hice con la intensidad Eso lo hice con la intensidad Con la pan cromática Hago exactamente lo mismo Hago en el segundo nivel De la descomposición De la transformada Y luego lo que hago Es armar una nueva imagen Con los coeficientes Que hallamos Entonces De la intensidad ¿Qué nos interesa? Lo único que nos interesa Es el A2I Que son los coeficientes De detalle Son las personas Los cuales nosotros Llamamos La riqueza espectral ¿Qué nos interesa? De la pan cromática Todos los coeficientes De detalle Que son los que Mantienen Esa riqueza espacial Con esos coeficientes Se arma una nueva imagen Que es la que aparece Aquí donde dice fusión Y luego se aplica La transformada inversa Para recuperar Una nueva intensidad Esa nueva intensidad Con la matiz Y la saturación De la original Se transforma A una nueva RGB Y hoy tenemos Una nueva imagen Multiespectral ¿Qué ganamos con esto? Pues lo único Que se está ganando Es mantener Que esa espacidad Es espectral O sea la textura Y el color Mantenerla por lo menos Y esta imagen Multiespectral De cuatro metros De resolución Pues que podíamos Ver algunos objetos Pero no con detalle Lo único que nosotros Hicimos fue Inyectar toda esa respuesta Espacial En la multiespectral Y ahora sí Poder distinguir Claramente Algunos objetos Y bueno Esto ya es más gráfico Con toda la historia Que les he contado Que estoy repitiendo Repitiendo y repitiendo Lo mismo La de la de allá Pues es la descomposición Cada vez que se descompone Va a tener la mitad De la resolución De la original Y esa que está allá Arriba Que es la de aproximación Va a ser una réplica De la original ¿Sí? Entonces Entonces eso ya se llama Los coeficientes de aproximación Lo que está en amarillo Son los coeficientes De aproximación Pero esa es de la Pacromática Y la que se encuentra A la derecha Es de la intensidad Y vuelvo a repetir ¿Qué nos interesa La pacromática? Pues la respuesta De lo que llamamos Riqueza espectral ¿Qué nos interesa De la intensidad? Lo que llamamos Riqueza espectral Aquí la armamos Escogemos Esa Esos coeficientes De la De Coeficientes de aproximación De la intensidad Y los coeficientes De De detalle De la pacromática La armamos Eso es lo que llamamos Digamos que Insertar Las matrices Dentro de una matriz Grandota Eso fue lo que se hizo Y armamos Esta Imagen que ustedes Están viendo Y a esta Le vamos a aplicar La transformada inversa Entonces De esa de allá Que teníamos En la anterior Dipositiva Aplicamos la transformada Inversa Para recuperar Una nueva intensidad Esta Es la nueva intensidad Que tiene La riqueza De las dos Una de La intensidad Y la otra La transformática Es una comparación Visual Que Digamos que en la presentación Pues no se puede Detallar Si uno Si era un zoom Uno Vería con mayor Detalle Algunos objetos Si Aquí Pues lo único Que yo les puedo decir Es que esta es Y ya ¿Listos? Siguiente Esta es la nueva intensidad Esa era la matriz Viejita Y la Saturación Viejita O las originales Entonces Con estas tres Que son las componentes De color Ya puedo obtener Mi nueva RGB Y esta pues es la nueva RGB Que se podría Y de hecho debe ser así Compararse con la original Esta ya es la imagen Fusional Entonces Oscar A partir de ese momento Nos va a contar La implementación De la herramienta web Para la fusión De imágenes Satellitarias Bueno Hola a todos Dentro de este proceso Se implementó Pues este algoritmo Se utilizaron Algunas tecnologías Y Pues se implementó A manera de Herramienta web Pues porque Permitía garantizar Que muchas personas Pudieran enviar Sus solicitudes Y pudieran tener De una manera Como más Más organizada Sus posibles Fusiones ¿Sí? Entonces Para este proyecto Se usó Groupal Porque es una herramienta Que nos permitió Desarrollo De una manera rápida Pues De esta aplicación Se generó Pues se implementó Con un enfoque Más general A manera de módulos Entonces Cada una de las herramientas De fusión Y cada uno de los algoritmos De fusión Que se implementen En diferentes tecnologías Funcionan como módulos De esta plataforma Entonces Podemos pensarlo así Como en Plugins Que se cargan De acuerdo a cada Algoritmo de fusión En este caso Pues estamos hablando De las UAV Entonces pues Para eso Se desarrollaron Unos plugins Específicos ahí Entonces Siguiente Por favor Encontramos En esta plataforma Diferentes Pues Accesos Encontramos La solicitud De fusión En el cual Las personas Básicamente Pueden enviar Sus imágenes Es difícil Es difícil O realmente La cantidad De procesamiento Que se necesita A veces Para procesar Una imagen Bastante grande Pues no se Puede Pues no es tan sencillo De hecho Esta aplicación Está corriendo Un servidor Bastante robusto En el centro De cómputo De alto rendimiento De acá De la universidad De la universidad Y las solicitudes Fue un concepto Que se introdujo Básicamente Porque realmente Es necesario Controlar De manera manual Qué imágenes Se van a procesar Y con qué características Vienen esas imágenes Para poder Realmente garantizar Si se puede procesar Cuánto tiempo Puede durar El proceso Y realmente Pues como controlar De que la aplicación No se vuelva O sea No se nos sature Los servidores Procesando Esta información Entonces Siguiente por favor Entonces La aplicación Simplemente Pues Se crean fusiones La gente Puede enviar Su nombre Su correo Adjunta Su imagen Multiespectable Su imagen pancromática Y la imagen Pues se le devuelve Vía correo electrónico La imagen fusionada Se le devuelve Vía correo electrónico Donde se le envían Los resultados También de la prueba Entonces para eso Es un formulario simple De suficiente fusión Siguiente por favor Entonces encontramos En la interfaz de administración Existen personas Dentro de la plataforma Que pueden controlar Cómo esas solicitudes Se procesan Con simplemente Chequearlas Pueden enviar A procesar Imágenes Y pueden Los servidores Pues generarse Diferentes resultados Siguiente Entonces Estos son los diferentes Procesos que hay Entonces Pues podemos ver Como las acciones Que hay dentro De la plataforma Algunas están Terminadas Otras en proceso Entonces eran Como algunas aplicaciones O algunas pruebas Que habíamos hecho Con diferentes imágenes Entonces Cada una de las imágenes Está Pues Las que están en verde Son imágenes Que apenas Fueron solicitadas Para ser fusionadas Y encontramos Y encontramos Las imágenes Las otras solicitudes Que ya han sido Pues Procesadas En proceso Están Perdón Están en proceso Hay otras opciones Que pues Es cuando la imagen Ya se genera Entonces Esa imagen Se genera automáticamente Se notifica Vida por el electrónico A las personas Y las personas Pueden descargar Los resultados De la operación Siguiente Por favor Entonces El proceso Para la fusión De imágenes Es sencillo A través de la plataforma Los usuarios Van a una solicitud De fusión Con una imagen Multispectral Y una patromática Siguiente El sistema Genera el registro Y el administrador Lo aprueba Siguiente Los servidores Procesen las imágenes De la circunstitut Y carguen la imagen Procesada Para que pueda ser descargada Y el último paso Del sistema Es que los usuarios Pueden descargar La imagen Por medio De un enlace Que llega a su email ¿Listo? Entonces Dentro de esta plataforma No solamente Se utilizó Pues Eh Pues Maslap Sino también Se utilizó Sildar Y llegamos a usar También Algunas Implementaciones De los plugins Como les digo Es un sistema Que permite Que la lógica De las fusiones En este caso Como son Wablets Se generen plugins Por así decirlo Para una transformada Específica El sistema Podría pensar En extenderlo Podría pensar En extenderse Para cualquier Otra Para cualquier Algoritmo De fusión Entonces Como que Los módulos Que están desarrollados Tienen unas clases Definidas Que cualquier Otro plugin Que se desarrolle Podría extenderse De una manera Bastante sencilla Entonces Usamos Sildar Y Gidal Que es como La herramienta En la que Desde cero Por debajo Está hecho Alice Entonces Esas son las herramientas Que hemos usado La idea Es extender También Plataforma Con otros plugins Con otras posibles Transformadas Pero eso será En otra ocasión En este momento Es lo que funciona De la plataforma Web Y de las Diferentes Tecnologías Que ya se usaron Fernando Ahorita les voy a hablar Un poco más de eso Muy buenos días Para terminar la charla Entonces está la parte El más bajo nivel Que tiene la aplicación Entonces Como ya les había hablado Oscar En la interfaz De Groupon Lo que nos permite Es que el usuario Actúe Que pueda gestionar Las imágenes Y que pueda solicitar La fusión Que pueda cargar Sus imágenes Pero que hay Debajo de eso Debajo de eso Entonces está El servidor Que es Apache Siguiente Entonces Este nos sirve De alejamiento Para la aplicación Este nos soporta Las Como cargar Las imágenes Nos permite Poder publicar En la web Los resultados Que se obtiene A partir de la fusión De las imágenes Siguiente Entonces Hay un módulo De ejemplo Entonces Este módulo Lo que va a hacer Principalmente Es que Que nosotros Colocamos Usamos Por decirlo así Colocamos la imagen En el servidor Y por medio De más Servedido OpenLighters Que sería El siguiente Lo que va a hacer Es Servirnos Para mostrar Al usuario Su imagen Fusionada Por medio De la web Entonces Él decide Si quiere Descargarla O no Quiere descargarla Si Siguiente El ejemplo De fusión Entonces Lo pueden ver Se puede ver En un menú De la plataforma De Rupa Si Y pues Más o menos Esta es la plataforma O sea El visor web Que se ve Como pueden ver Es un Desarrollo En OpenLighters Bastante sencillo Tiene solo El menú De navegación El paneo Tiene un menú Para desplegar Las capas Sin que Acá lo pueden ver Entonces Se selecciona La imagen Que viene Trae Como base También Se puede seleccionar Entonces Las capas Que se quieren poner Por encima Como por ejemplo Maya Vidas O la imagen Funcional Las dos Que están arriba Son las dos Imágenes Originales La multiespectral La pancromática Siguiente Acá podemos ver Entonces La comparación Visual De lo que sería La imagen Funcionada Contra la multiespectral Original Siguiente Aquí entonces Vemos La En la izquierda Vemos la Transformada rápida Valdejar Y a la derecha La vemos Solo la Transformada Valdejar Entonces Vemos que En una de las dos Hay una degradación Del color O una Degradación Espectral Siguiente Acá vemos Lo mismo En un mayor Detalle Entonces Vemos que Hay una Degradación Espectral De la Transformada Valdejar Contra La rápida De igual Valdejar Siguiente Acá podemos Ver La comparación Del algoritmo Entre Zayla Y Maldejar Entonces Se daba Como se puede Ver en la imagen De la derecha Los tonos Los que se logran Ver Son Demasiado Similares Son Casi iguales Por decirlo así Pero Como ustedes Pueden ver En la imagen De la derecha Se generan Sobre todo En las zonas Más oscuras Se genera Un efecto Llamado De sal En pimienta ¿Por qué Se generó Ese efecto? Se encontró El error El error Era que no Se estaba Normalizando Una imagen Después De procesarla Como no Se normalizaba Entonces Que daban Valores Negativos O valores Muy positivos Ya sabemos Que el espectro Entonces Van entre 0 Y 255 Para RGB Entonces Que daban Valores De 257 258 Esos son Los valores Que no se ven Y son Los valores Más oscuros Y hay valores Que tampoco Se van a ver Que son Los valores Que están Debajo Del 0 Que daban Valores Negativos Por eso Era necesario Volver a Normalizar La imagen Para que Quedaran Los valores Entre 0 Y 255 Ese fue El error Que se encontró No que Esto No funcionara Siguiente Los criterios De evaluación Que se tiene Para esta función Primero Se analizó La correlación Después Nos dimos cuenta Que la correlación No era un buen Sistema Para analizar Que tan parecidas Eran las imágenes Porque La correlación Lo único Que nos dice Es Que tan relacionada Está el nivel De una imagen Con respecto A la otra Más no Que tan similar Es 0 Después Se hizo Pues estos Son análisis Visuales Más que todos Porque Se hizo Un análisis Visual De la resolución Espacial Se demostró Que evidentemente La resolución Espacial De la imagen Fusionada Es mucho mejor Que la De la Multiespectral Entonces Se obtuvieron Los resultados Que se esperaban La imagen Que se Tiene Como resultado Final Es una imagen Que tiene Mucha más Resolución Y que Conserva La riqueza Espectral De la Imagen Original Acá podemos Ver Entonces Los resultados Que se Obtienen A partir De la Transformada Rápida Estos son Los valores De correlación Como podemos Ver Entonces La transformada Rápida Wallet Nos va a Generar Pues Mejores Resultados Esta parte Se hizo Con Malda Debido A que Teníamos El efecto De sal Y pimienta Con la Se nos Había Generado La imagen De Sila Los resultados Fueron Sal Visual Factorios Así Se concluye El estudio Siguiente Creo que Acabamos Esta es La Correlación De la Imagen Fusional Entonces Podemos Ver Con Malda Con Sila Y pues En ambos Casos Con Malda Se obtuvieron Mejores Resultados Evidentemente Por lo Que Ya Habíamos Visto El error Que Teníamos Al Normalizar Esa Imagen Al Repetirlo Pues Se va A ver Que No Es Tan Cierto Que Los Resultados Son Iguales Las Conclusiones El 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 a poder obtener un subproducto a partir de dos productos originales generados por el sistema sensor. Este subproducto nos va a poder facilitar muchos procesos en el futuro que de pronto no lo hacen las imágenes originales por no tener la mejor resolución o la pan cromática por no poderse ver con una buena sucesa espectral. La imagen fusionada evidentemente nos demostró que al hacer la fusión de imágenes por medio de la transformada de valeta si obtuvimos una imagen con una resolución que se conservaba la muy buena resolución espacial de la imagen pan cromática y se conservaba la riqueza espectral de la imagen multiespectral. En cuanto a las evaluaciones de textura y color se pudieron ver esas cosas y el resultado fue lo que se esperaba a pesar del percance que tuvimos con la normalización de la imagen. La gran ventaja de hacer esta fusión entonces es la ganancia en cuanto a espacialidad de la imagen multiespectral. Eso es así a grandes rasgos y esa es la gran conclusión que podemos sacar. Otra es que las herramientas web que hoy en día estamos utilizando nos permiten tener un acceso nuevo a este tipo de información. Entonces poder poner en la web estas imágenes de una forma más accesible y que las personas tengan, por decirlo así, una opción más para poder hacer su acceso a la espacialidad.